saludos amigos de jairo comenta deportes suscríbase active la campana de notificaciones comenta dale like a todos nuestros vídeos pero sobre todo recuerda compartir para que todos puedan disfrutar del huasacaqueo deportivo con jairo comenta jairo hay como tú me quieras llamar señores este artículo dice lo siguiente un año para el adiós de todos los retiros del tenis sale aquí dice los recambios generacionales son inevitables sin embargo la ola de retiros que vivió el tenis durante el 2022 sigue sorprendiendo a los aficionados alrededor del mundo a la noticia que impactó en los primeros meses del año con la despedida de ashley berti número uno del ranking wta se le sumó con el tiempo el adiós de históricos como juan martin del potro y joss wilfrey tuzoga en este último mes dos leyendas concluyeron su carrera serena william y roger federer dice ashley basti de 25 años de edad dio el gran paso luego de su consagración en en el australian open a comienzos de la temporada a la espera de su inminente regreso en la liga norteamericana como la máxima cabeza de circuito femenino la australiana sorprendió con el anuncio de su retiro es la primera vez que lo digo con voz alta es difícil pero estoy feliz lista porque sé que es el momento correcto para hacerlo expresó la tres veces campeona del gran eslan en diálogo con su amiga y compañera en doble case eh till quad otras tenistas de renombre que pusieron un punto a su carrera como profesionales fueron monica quick laura rotson king christian cissy velis christian ack christina mccala mccallen pen chihuahua cuesta pesque mandy minella andrea pekkovi sania mixan y kirsten flitke cerrarán sus capítulos al concluir el ciclo del lado femenino además de los nombrados retiros una de las grandes despedidas que vivió el circuito fue la de serena williams luego de tantos años la cabeza de la gira norteamericana dueña de 23 títulos de gran eslan se despidió de su público en el us open no sin antes de mostrar su tenacidad ante la número 2 del mundo anek kotapey a quien venció para presentarse en la tercera ronda y finalmente cerrar la gran historia de su carrera frente a la australiana aslan ton janovic dice el atepetur también comenzó la temporada con baja de peso en los primeros meses de la dios de juan martin del poto ganador de usa open en 2009 comunicó la posibilidad de su retiro luego de disputar en la argentina open con el fin de encontrar esa estabilidad esquiva durante los últimos tiempos debido a las lesiones sufridas por el alto rendimiento más tarde se le unieron jodd wifred tusoga kevin anderson mac lopen tommy robledo oriateo alhack benning sam quady y philip coseret al concluir en el 2022 gilip simon seguirá el camino de su compatriota colgando la raqueta luego de la carrera que lo llevó a ubicarse como el número 6 del ranking y ganar 14 títulos en la gira más exigente del mundo en el tenis adaptando a dylan arco una de las grandes figuras del deporte australiano se despidió con la ovación local en austria open a principio de la temporada dice la última noticia que sacudió el mundo del tenis llega desde suiza el anuncio de roger federer sobre su próximo retiro ha despertado a deportistas y personalidades de todas áreas posibles el 20 veces campeón del Grand Slam contó que su última participación en la gira será durante el 23 y el 25 de septiembre en el Lake Cook para ponerle fin a una época dorada que lo vio brillando en lo más alto de esa disciplina señores lo veo bien que se retienen por todo lo alto tú sabes por qué coño tú retiraste medio vaina tú sabes un poco tedioso pero que bien que se que toman esa decisión de retirarse así por otro lado dice Alejandro Valdes principal novedad de la lista de España en el sub 21 dice aquí el jugador de Barcelona de ascendencia dominicana estará para los amistosos frente a Rumania y Noruega Alejandro Valdi es la principal cara nueva de la convocatoria de Luis La Fuente seleccionador español del sub 21 para los amistosos programado frente a Rumania el viernes 23 de septiembre y contra Noruega en Huesca el martes 27 para preparar el europeo de la categoría que se disputará en el verano 2023 el lateral izquierdo del Barcelona ya fue un habitual de las categorías inferiores de la selección española con la que suma 19 partidos desde el sub 16 Valdes declaró a ESPN en el pasado verano que a pesar de que no olvida sus raíces dominicanas su enfoque está en llegar a formar parte de la selección española y está llamado el sub 21 confirmar el buen camino que está siguiendo no todos principalmente en España conoce la ascendencia dominicana que posee Alex ya que su madre nació en Juan Barón un pueblo de la provincia de San Cristóbal en el sur de la República Dominicana entre Peravia y Santo Domingo capital del país dice las expectativas son esas respondió Valdes al ser cuestionado si su deseo es jugar con la selección española pero la verdad es que no se puede cerrar puerta en ningún lado de momento estoy enfocado en la selección española ahí es donde nací y crecí pero nunca olvido mis raíces eh oye un dominicano ahí dice además Mario G Lalazio Armado Girona Ricardo Ricardo Sánchez Granada Alberto Maleko Jose Palmar y Alma Oro Sanuma son las otras novedades que incluye Luis de la Fuente adicionar a ello el técnico de España sub-21 dejó fuera dos pilares en el centro del campo con el que consiguió la clasificación para el europeo de la categoría como Pec Ñan Turientes Real Sociedad y UNAI vencedor Atlético listas de convocados porteros Arnau Tecna Barcelona Leon Román Mallorca y Miguel Ángel Moro Fuen Labrada Defensa Alejandro Vardes Barcelona Juan Miranda Pestin Hernando Martínez Girona Richard Sánchez General Víctor El Caldiz John Pacheco Real Sociedad Mario Gila Platzi y José Fontán el Golf Países Bajos Centrocampista Nico González Valencia Jorge Gerena Sporting de Giron Rodri Sánchez Herbertis Alberto Moreiro Luke Las Palmas Ayman Oros Osanuma Álex Vena Villarreal Brian Gier Tototec Inglaterra Rodríguez Riquel Meginona Hugo Nova Leis Swing Alemania y Sergio Gómez Marchand City Inglaterra Delantero Sejo Camello Rian Bellaco y Albert Sporting del Braga Portugal y y así van las informaciones señores deportivas tanto en el mundo del tenis como del fútbol esto es Jairo comenta deportes bye bye Deep Mικά Legacy Google Gary el increasing y les расск Chong Gracias.